¡Suscríbete al canal! Con mis hombres a Roma. Empecé a comprender por qué el comandante Vitalión cuestionaba la conveniencia de aquella campaña. ¿Cuántos habían dado la vida por lograr esta mal llamada victoria? Por mí, ya no hay más sangre que derramar. Buenas. Seguimos con RICE. Hemos liberado a Cómodo y volvemos a York a ver qué nos cuentan y dónde es nuestro próximo destino. Le traigo a Osvaldo, rey de los britones. Ha renunciado a esta rebelión. Se someterá al gobierno de Roma. Y en adelante, sólo luchará para asegurar la paz entre nuestros grandes pueblos. ¡Balteza Cómodo! No pedimos más que justicia para nuestro pueblo. Tratados como iguales. Así podremos vivir en paz. Así, pues. Todos podremos vivir en paz. En la paz de Roma. ¡Es la voluntad! ¡La paz del emperador! Solo necesita la marca del rey en ese pergamino y podremos irnos de esta isla perdida. El emperador, mi padre, sin duda es sabio y justo. Vamos a ver qué dice. Es el sello del emperador. Extensión directa de su voluntad. Que nos mate, vamos. Del poder de Roma. Levanta. Abrázame. Por la espalda. El traidor. Rey Osvaldo. Aquí está paz. ¿Cómo os has? ¡Tú perro sarnoso! ¡Tú perro sarnoso! ¡No! ¿Lo ves? ¿Es lo que pasa cuando me desafías? ¡No me desafíes nunca! ¡Dica! ¡Por la marca del emperador! ¡Se ha hecho! ¡Su voluntad! ¡Los bárbaros no mataron a mi padre! ¡Fue el emperador! ¡Salva Roma de ellos! ¡Ahora! ¡Bárbaros! ¿A qué esperáis? ¡De rodillas! ¡No es el momento, oh pita! ¡Bórre! ¡Mi padre es un dios! ¡Yo soy un dios! ¡Obedecedme! ¡Como a los dioses! ¡Todo allá! ¡Todo allá! ¡Lo pagaréis muy caro! ¡Mataremos a los hombres! ¡A las mujeres y a los niños! ¡Y defecaremos en vuestra tumba! ¡Le ha dejado el marrón! ¡Refazad las murallas! ¡Rechazadlos! ¡No! ¡Cerrad las puertas! ¡Hay que mantener su ejército fuera a toda costa! ¡No todos compran aquí! ¡Tú ve a las murallas! ¡Marios! ¡Necesitamos tiempo! ¡Debes contener al enemigo! ¡Y a lo posible para así! ¡Llevar a nuestros civiles hasta las mujeres! ¡Haz cuanto puedas! ¡Nos veremos en el tribunal! ¡Vete ya! ¡No! 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 Bueno, pues aquí empieza la acción! ¡Vamos allá! ¡Que te lo haces al salir! ¡Pero, ven! ¡Arqueros! ¡En posición! ¡Que lluevan flechas a mi señal! ¡Sí, sí! ¡Está por mí! ¡No podemos con tanto! Parece un ejército villon en dinero ¿Qué marcarik de Gu Debordas? Nunca había visto nada igual Soldados, nos espera una gran batalla Vienen a por nosotros, para quitarnos todo aquello que tenemos y todo aquello que amamos Están decididos a hacerlo ¡Que vengan y veamos si son capaces! ¡Arqueros, disparad! Bien, vamos a proteger Por las armas de asedio ¡Soldados, vámonos en la batalla! ¡Listos, vámonos, muertos, román! ¡Listos, ángeles! ¡Arqueros! ¡Atención! ¡Salva de brechas listas! ¡Arqueros! ¡Exparad, salva! ¡Arqueros! ¡Salva! ¡Bienvenido! Disparad, salva! ¡Una salva! ¡Tiempo! ¡Ya! ¡Disparad! ¡Disparados! ¡Disparad la salva! ¡Disparad la salva! ¡Disparad la salva! ¡Rechazadlos! ¡Cortaré las cuerdas! ¡Es hora de pagar por tantas de... ¡Quiero acercar a los hombres! ¡Quiero distorsionar a las cuerdas! ¡Viva! 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 ¿Por qué disparamos, señor? ¡Balistas! ¡Torres y soldados! ¡Suscríbete al canal! ¡Argués, señor! ¡Fuego de cobertura! ¡No son las cargaderas! ¡Marqueros! ¿Qué es lo que ordena? ¡Marqueros! ¡Cubridme! ¡Más que la gente está dispuesta! ¡Preparados! ¡Cantando con las bolas de fuego! ¡Jodeos! ¡Arqueros! ¡Arqueros! ¡Más que la gente está dispuesta! ¡Arqueros! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Vamos! ¡Disparad! ¡Cubridme! ¡Cabridme! ¡Castreados listos para la córrex! ¡Cabridme! ¡Disparad! Seguido... hemos protegido... la ciudad ¡Seguidme ya! ¡Los de centro! ¡Viva el barco! ¡Esto es una evacuación! ¡Vamos! ¡Salid de ahí! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Todos deben evacuar por orden del comandante Vitalión! La puerta sur ha caído. ¡Esta ciudad está perdida! ¡Llevad a esta gente a las embarcaciones! Sí, señor. Tengo que llegar a los muelles. ¿Hay otro camino? Sí. Puede acortar por esos barrios bajos. ¡Despejad este edificio! ¡Llegan los tritones! ¡Llegan los tritones! Y yo mismo pondré en fuga a esos bárbaros. ¡Sube al barco! ¡Sube al barco! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tarqueros! ¡Cabeza gacha! ¡Arrojadlo a la mira! ¡Arrojadlo a la mira! ¡Ana la mira! ¡Arrojadlo a la mira! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, J.S.B.! ¡Gracias, J.S.B.! No puedo abrir la puerta, estamos atrapados. No puedo abrir la puerta con algo. ¡Corre! ¡Corre de aquí! ¡Corre! ¡El que va! ¡Sube al barco! ¡Hundid ese barco! ¡Un romano escapará con vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!